¿Cómo están gente? Yo soy Blast y pues en este video vamos a estar dando el tutorial de cómo hacer stream snipe Después de mil años de que muchas personas me lo hayan pedido, ya vamos a hacer el tutorial Porque yo les dije en el video pasado que si llegamos a la cantidad de 5 mil likes, pues que iba a hacer el tutorial Lo que hicieron ustedes, no como una persona normal que le va a dar un botón de like con el dedo o con el mouse, ¿sabes? No, lo que hicieron ustedes es agarrar el botón de likes, agarraron un tanque, un RPG y agarraron TNT y todo y Reventaron el botón de likes y casi cuadriplicaron los likes que había pedido, había pedido 5 mil y casi 20 mil likes llegamos, ¿eh? Y pues ya somos 30 mil suscriptores, de hecho En este video voy a darles un pequeño tutorial de cómo hacer stream snipe Y digo pequeño porque es que si les doy todos los trucos, pues los streamers se verían muy perjudicados También voy a responder preguntas que me hacen frecuentemente, como un pequeño preguntas y respuestas Y voy a enseñar mi setup y posiblemente una sorpresa al final del video, así que les recomiendo que se queden al final Antes de empezar también les quiero recordar que ahora hago directos en Twitch, ¿ok? Todos los días directos en Twitch, jugando con seguidores, haciendo cosas random Me puedo ser como Papi Blast y de hecho el link estará en la descripción aquí abajo También recordarles que puedo usar el código Papi Blast en la tienda de Fortnite Ya que esto, pues, me apoyarían demasiado Y me pueden mandar captura, de hecho a Twitter o a Instagram, están aquí abajo en la descripción Si compran algo con mi código Y aquí unos cracks que de hecho usaron mi código aquí, como pueden ver Si ustedes también quieren aparecer aquí, mandan los capturas usando mi código, ahí está mi Twitter Y bueno, pues ya, que nada más que decir, pues, a comenzar con el video, boys El primer paso es muy sencillo, que es identificar la región o el servidor en el que juega el streamer En este caso yo estoy viendo a Aidan Aidan es de Estados Unidos, entonces no puedo saber si juega en Costa Este o Costa Oeste A la cual yo me esperé a que, pues, de salir al lobby y identificar que era de región Costa Oeste Normalmente esto pasa con la mayoría de personas de Estados Unidos y de México Que, pues, pueden jugar tanto en Costa Este como Costa Oeste En cambio, si estás con alguien que es de España, que vive en España, es fácil identificar la que es de Europa También pasa esto mucho con gente de Sudamérica Porque hay algunos de Sudamérica que juegan Costa Este, pero también hay otros que juegan Brasil Entonces, por eso tienes que identificarlo bien Ya que sepas la región en la que está, ahora tienes que identificar el modo de juego que está jugando, claro Pues en este caso yo estoy viendo que Aidan está jugando en solitario, entonces eso, pues, se me hizo muy fácil También hay que tener cuidado porque hay veces que deciden cambiarse de modo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso El tercer paso para hacer streamer snipe es calcular el delay que tiene el streamer En este caso, en este caso, yo lo que estoy viendo es que tiene activado el modo de baja latencia Esto significa que el streamer está transmitiendo con el mínimo delay posible Hay veces que los streamers añaden delay, aparte de tener a su opción, añaden delay extra Entonces, no se confíen y también hagan doble check para checar si tienen delay extra Y chequen las alertas a ver si salen en los 3 segundos o no y todo eso es lo que yo les recomiendo Lo más, lo más, lo más, lo más recomendable para tener menos delay posible es ver el stream en una PC o una laptop Porque en móvil, dispositivos móviles, el delay es muy alto y no lo puedes bajar Entonces, lo más recomendable es estar en PC En este caso, ya calculé el delay, yo ya hice todo eso Entonces, ya estamos con el cuarto paso que sería entrar a la partida del streamer En cuanto ya termine su partida, pues le das listo al mismo tiempo que él Si es que tiene el modo de baja latencia Si tiene más de 10 segundos de delay o así Intenta tú calcular más o menos el tiempo que necesitas darle listo para entrar a su partida En este caso, pues fue muy sencillo Ya le di listo al mismo tiempo que él, entra a su partida Y bueno, ya que entra a su partida, por favor, haz streamer stack para el bien Dale slot, baila, haz algo divertido No, 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 intenta no ser tóxico, no matarlos Nomás les pasa un mal día Y pues aquí yo les dejo, pues, lo que le hice, ¿no? Fue algo muy gracioso, la verdad Y bueno, creo que es útil ¿Vale? y 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 something get me out of here get me out of here dude oh my god oh my god i'm actually so scared right now get me in here get me in here right now dude right now get me in here and put a wall here i'm so scared bro i think i'm being hunted or something dude oh my god no someone's actually hunting me what are you doing no oh my god it's like an angel or something is here just to take my life away or something right now dude i don't know what's happening i don't want i don't know i'm not coming out oh my god i need to get out of here i'm so scared i'm so scared right now bro it was like an ice cream truck like a spooky haunted ice cream truck was here to just give me all the ice cream ok bros yo se que dije que iba a dar una sorpresa que un sear mi setup y todo eso pero es que bros son las 1.51 de la mañana bro editando este vídeo pues y ven misero pues esto es misero por ahora mismo y va a responder unas preguntas pero es que ya me estoy muriendo de sueño así que espero que les haya gustado el tutorial y pues bueno bye bye Gracias por ver el video.